Ana Lucía Guerrero Yo soy Ana Lucía Guerrero, nacida y cría de Manizales y yo amo mi ciudad. Todos los días le doy gracias a Dios por haber nacido acá, por ver esas montañas tan hermosas, esos valles, el eje cafetero y entonces yo aporto cada día un granito de arena a cuidarla. Participamos 30 guardianas de la ladera con una intensidad de 18 horas. Tomamos un compromiso, un compromiso ambiental de todo lo que se vea en la canal, todo a retirarlo. Yo le diría a las personas que son indiferentes con el tema del medio ambiente, que se concienticen, que todos debemos poner un grano de arena en cuestión del medio ambiente, cuidarlo, ahorrar. No desperdiciar lo que es agua, la energía, no tirar nada, absolutamente nada de escombros, basuras. Aprendimos a reciclar y eso pues ojalá genere conciencia en todos. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.